Uy, no, no, a duelo, a duelo ¡Ven la pistola! ¡No! ¿Qué es eso? Cuida el pensamiento, macho Contigo quería verme, carecuy ¡Abrecuy! ¡No seas cobarde! ¡Ah! Así estaba jugando Prefiero bajo ¡Qué mirada! Contigo quería hablar, guacho ¿Por qué me quieres escuchar, tú? Vamos a ver, pi A ver, ahora Tu mamá te enseñó cuando eres un chiquicuy A jugar a los vaqueros Nos ponemos de espaldas Tú y yo De puy a hombre ¿De qué? Te voy a enseñar, ¿eh? A cuenta de tres Un... Escú también, escú también Dos... Tres ¡Canavales! ¡Oye, no! ¡Se estrafa, pe! ¡Ya, ya, ya! ¡Chep, chep, chep! Vamos a ver otro duelo de cuya hombre Sin agua y sin choclo ¿Está bien o no? Sin agua y sin choclo ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡No! ¡Qué plato! ¡Qué bonito tiene! ¡Qué bonito! ¡Los ovitos! ¡Oh! 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 ¡Ya te fregaste, Leico! ¡Yo he visto Kung Fu Panda! ¡Oh! 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 ¡Ya, Peleico! ¡Nada! ¡Se puede jugar contigo! ¡Aso cinturón! Ahora ve Otra vez con las trampas Leico, ¿otra vez con las trampas? Ahora, Peleico, ahora Ahora, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Ya, Peleico! ¿Qué pasa? Bueno, ya, 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 Leico En el programa hay muchas chicas bonitas Mira, tienes a Leslie Shaw que canta hermoso Tienes a Katy García que ha bailado hermoso ayer Hay muchas chicas bonitas No tienes que fijarte en mi diosa ¡Oh! ¡Ah! ¿Quieres que me vaya encima? ¿Me estás botando de tu casa? ¿Qué vas a traer a quién? ¿Qué ven? No, pues, acá estoy ¿Quién me va a traer? ¿A Patricio? ¡No! ¡No! ¿Qué vas a traer? ¡No! 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 ¡Miterioso! ¡Es que era entre tú y yo! ¡Ah! Esto no se va a quedar así, Leico Vas a ver ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién es ese? ¡Ja ja 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 ja! ¡Mira! ¡Mira, mira Leico! ¡Mira Leico! ¡Se está muriendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas a ver! ¡No se va a quedar así! ¡Eso no se hace! ¡Ah!